Estamos descansando para allá, ya mismo van a salir de nuevo para allá, para Jupiter, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has pasado, Charon? ¿Cómo lo has pasado para acá? Poquito tiempo, pero chévere, ¿verdad? No hay suficiente tiempo, necesitamos más tiempo, la próxima vez con más tiempo. Sí, y para los parques, para uno de los parques por lo menos, Universal definitivo. Todos, todos. Pura vida, pura vida, quedan cinco parques por visitar, hay que regresar. Oye, es que va a buscar el de Tampas. Oh sí, pero Tampas son más rojos, es por allá. Sí, di chau. Espérate, espérate, coma esto que yo no estoy yendo. Saludos, saludos allá a Costa Rica. ¿Qué? Sí, Eits, Iraida. Espérate, espérate. O sea, tú estás fea. Saca tu mano y mira acá. Exacto. Exacto. Saludos. Sí, se está ciego, mira, porque estoy bien. Exacto. Ahí está, ahí, ahí, allá. Es el que blanco me ve. Ajá, exactamente. Se lo tiene que acabar ya. Y yo, ¿dónde estoy? No, gracias al fotógrafo. Ah, sí, mira a Chuy, ahí está Chuy, ahí está Doki. No, Chuchu. Chuchu y... Doki, mira Doki dónde está. Doki... Doki, saluda. Saluda allá a tu tía, Titi y Laura. Doki, es tío. Di hola a Costa Rica. Hola a Costa Rica. Un saludo a toda Laura. Todos allá. Los quiero mucho. ¡Eh, eh, eh! Adiós. Adiós. Bye, di campano.